Circuito eléctrico en el automóvil. Batería con los bornes positivo y negativo. La fuerza eléctrica se mide en voltios. Y la intensidad de circulación y cantidad de carga en amperios. Motor de arranque. Alternador. Faros y pilotos como consumidores. Interruptor de luces. Fusible del circuito de luces. Cableado del positivo de la batería al motor de arranque y el alternador. Y también a la entrada del interruptor. De la salida de éste al fusible y del fusible a los faros y a los pilotos. El cableado de retorno debería ir de cada elemento eléctrico al borne negativo de la batería. Pero cuando la carrocería es metálica, se reduce este cableado utilizando la carrocería como retorno. Se cierra el interruptor y se encienden los faros y los pilotos. La velocidad de circulación es la intensidad de corriente. Un testigo controla el funcionamiento de la batería y del circuito de carga. Ha de estar apagado. Si se enciende, hay alguna anomalía. Un testigo controla el funcionamiento de la batería.